Hola, ¿qué tal? Soy Iñaki del clubdelgps.com y en este vídeo lo que voy a hacer es explicarte lo que es un white point. Un white point no es más que un lugar que a nosotros nos puede parecer interesante que grabamos en nuestro GPS, ya sea para tenerlo dentro de su memoria o para publicarlo en internet. Y será una información complementaria a nuestro track. ¿Y para qué nos sirve a nosotros esto en la montaña? Pues bueno, simplemente pues para grabar lugares de interés. Cuevas, árboles singulares, punto de inicio de un sendero, el aparcamiento, fuentes, edificios singulares, una cima, monumentos. Y todo lo que a ti te pueda parecer interesante. ¿Y cómo grabar un white point? Pues con los GPS actuales esta tarea es bastante sencilla. Ahora te lo muestro. Una vez llegados al lugar tenemos que ir a la función de crear white point. Aquí por defecto Garmin nos da un número como nombre del white point. Pulsando sobre él podemos cambiar el nombre. Podemos poner el nombre del lugar. Ahí a grande porque hay una aquí en este sitio, en este lugar. Vamos a aceptar. Aquí vemos las coordenadas de ese punto, la altitud a la que estoy. Profundidad no lo tengo activado. Luego también podemos cambiarle el tipo de simbolito o de icono que queremos que aparezca aquí. Pulsando sobre él. Esa banderita azul la podemos cambiar. No sé si habrá un árbol o... Mira aquí. Tenemos un árbol. Vamos a guardar y ya tendremos este punto marcado en nuestro GPS. Este punto siempre lo tendremos dentro de la memoria del GPS a no ser que lo borremos. Y así de fácil se crea un white point. Y aquí tenemos una representación gráfica de lo que hemos grabado esta mañana. Aquí tendríamos el track que hemos recorrido. Aquí he puesto diferentes white points como el barrio de arriba donde ha aparcado. El haya grande que he grabado como ejemplo. Un mirador, una cima, una fuente, una ermita y nada. Todo lo que a nosotros se nos pueda ocurrir. Y como ves estos son elementos que acompañan al track y pueden ofrecer información de interés. Y ya sabes que si quieres aprender a grabar white points con tu GPS tienes los cursos de cualquier modelo Garmin en el clubdelgps.com. Venga, un saludo y seguimos en ruta.